Después de más de dos meses de pruebas, entrevistas personales con las diferentes autoridades del Ministerio de Turismo, fue designado el nuevo director de la Dirección Regional de Turismo en la provincia de Pastaza. Se trata de Marcelo Salcedo, quien anteriormente fue cónsul del Ecuador en Los Ángeles, California, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. También se desempeñó como director de turismo en la Administración Municipal de Óscar Ledesma. No he ido yo con una terna del señor gobernador, no he sido yo la persona que él ha seleccionado, tampoco del movimiento, como le digo, esto ha sido en base al apoyo que he recibido del sector turístico de la provincia de Pastaza, que realmente me llena de un sano orgullo saber que el trabajo que uno ha venido haciendo ha calado en la gente y que les genere confianza, creo que eso es importante. Entonces eso ha valido para que con la sumatoria de mi trayectoria haya valizado el proceso para estar aquí yo en la Dirección de Turismo de Pastaza. El trabajo lo articulará con las autoridades y con el sector turístico. Municipio, prefectura, los GAT siempre están hablando de que Pastaza es un destino turístico, pero creo que falta consolidar todavía porque el reflejo está en cuando son los feriados. Entonces yo veo que no hay mucha afluencia, el criterio del sector turístico está bastante desalentado, de tal forma que esto nos va a permitir generar otras estrategias para poder consolidar a Pastaza como un verdadero destino turístico. Habló del apoyo que brindará el sector turístico que presente proyectos. El presupuesto siempre habrá cuando hayan proyectos realmente que sean sustentables y de hecho que mejoren la calidad de toda la gente. Entonces en ese sentido pues están las puertas abiertas. También manifestó que no habrán cambios en la dirección. No participó de esa línea y yo creo que aquí está en la planta el personal que realmente es el motor de la institución y lo único que tiene que hacer uno que llegue a repaso pues obviamente embeberse de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento para vertirle en beneficio a la provincia. Zona Visión es noticia.